Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 137, semana ya de pre-fallas, bueno, semana ya fallera, porque estamos a lunes y las fallas empiezan el viernes, podríamos decir, viernes-sábado, podríamos decir. Lo hacemos con una semana en la que Valencia Basket volvió a hacer la de la semana anterior, es decir, perder en Euroliga, en este caso contra el Barça, 78-88, también ganó en ACB contra Momuso Bradoiro, 75-97, con una actuación destacada de Jonesy López Arostegui, también se anunció la semana pasada la renovación de Jaime Pradilla hasta 2027, es decir, se le amplían dos años más de ese año opcional que tenía esta temporada, finalizada esta temporada, así que hasta 2027 estará el bueno de Jaime Pradilla, aumentándole también la cláusula de rescisión. También hoy se ha anunciado la incorporación de un jugador que irá a la alquería, al junior y a los entrenamientos de Le Plata, que se llama Nicola Tzepina, perdonadme los serbios, entonces con ese nombre tenemos todo. También se acaba de suscribir un tal Raúl Rodenas 17, que no conozco de prácticamente nada, no sé si lo veis por ahí, es alguien que no conocéis. Y también el femenino perdió contra Jairis, 74-72, si no me falla la memoria, efectivamente. Entonces, Gian Valencia Vázquez ya no es el líder en solitario, ya está de co-líder, junto a Perfimorías Avenida, empatadas a 20 victorias y 4 derrotas. Esta ha sido la actualidad, pero antes, como siempre, presentamos a Raúl Rodenas y Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues fallero, totalmente. Muy fallero, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Cómo fue en sí? Bueno, tú lo viste, tú lo viste. Nos lo pasamos bien, nos lo pasamos de puta madre. Raúl, como conseguidor de conciertos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el sábado? Yo estaba tocando y de repente me veo a uno con el polo rojo, así. Yo le dije, ya está, ya ha llegado. Yo, yo en verte. Hombre, claro, joder. Siempre hace ilusión ahí de, como de repente, como no avisamos de cuando llegamos, ¿no? De repente ahí ya está toda la tropa, vale, vamos. Pero estoy bien, ¿no, Raúl? Sí, sí, sí. Siempre mola estar tocando y ver a gente que conoces, eso mola. Y si encima luego por Twitter me preguntan cosas ahí fricadas así de temas de guitarras y tal, pues yo, vamos, más feliz que nadie. Habrá que hacerle un concierto privado a esa gente, ¿no? Para ver todo, la pedalera, guitarras, todo eso, ¿no, Raúl? Una quedada, hacemos una quedada. Hombre, claro. También damos la bienvenida en el chat a la gente a Tronos Sombrío 7, que no pone la primera vez, pero creo que es la primera vez, no me suena el nombre, así que bienvenido. Un tal Carlos Rosique, que creo que tampoco el sábado lo vimos pasar de largo, creo yo. También a Cargarnu, o Cagarnu para los amigos, Tarzanito, así que bienvenidos una vez más al chat de Racotaroncha. Y presentamos de nuevo, no sé por cuánta, por qué número esta temporada, al gran Jordi Bonet, que sí que es verdad que no han sido todos retras de Valencia Basket, casi todo, pero bueno, no estamos tan mal, ¿no? Como diría alguno, así que bienvenido Jordi y un placer como siempre que estés con nosotros. El placer es mío, como siempre. No sé si es la tercera vez, creo, esta temporada, o sea, ya, excesivo ya, y encima tras victoria. O sea, que no sé qué está pasando, pero bien. Es como, te invitamos siempre cuando era todo derrota, es una Valencia Basket. Esta temporada cambió un poco, era con victorias, la verdad es que algo sorprendente, pero esta vez ya es como, vale, vamos a equilibrar un poco la situación y que pierda de vez en cuando, ¿no? En el punto medio está la virtud, claro que sí. Ahí estamos, ahí estamos. Por cierto, Cagarno nos ha dicho que estamos invitados a la falla Albacete-Marva. Hostia, pues me pilla cerca, eh. Tío, Cagarno lo has cagado, tío. No, no, si el sábado 16 por la tarde haces tardeo, igual lío... Yo siempre alucinaré que sepáis dónde cojones están y las falles por el nombre. Yo aquí tengo truco, ¿vale? Es la falla de al lado de donde vivía mi novia. Entonces, ahí al lado del parque de la vaca, tal, creo que es esa, ¿no? El parque de la vaca, o sea, primera vez que oigo ese parque. Bueno, ¿te has hecho nunca botellón para ir a Super Club, a Indiana, cuando eras universitario? Sí, sí, sí. El parque donde decías que había un parking, que el parking era donde la gente solía mear, ¿sabes? Ah, vale, creo que sí. Cada finca roja, efectivamente. Exacto, pero a ver si esto está al lado de donde toqué yo el otro día. Total, total. Si estuvimos echando el tardero en el Siete Nudos, Cagarno. Nos tiene que decir si Cagarno conoce el Siete Nudos. Espero que sí. Dice que tiene muchos tickets, o sea, que yo de vosotros iría. A ver, yo toco al lado de la estación de metro y para atrás. No me he pillado del todo cerca, pero bueno, tampoco está tan lejos, así que también me puedo pasar. Tickets gratis, Borja. Entonces, estamos ahí el 15, si hace falta. Poniendo la playa. Oh, mira, 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 Dom. Amigos argentinos, Adolfo, es que es, madre mía. No hay a lunes, esto no se remonta ya. Aquí hay gente preguntando por Bobacar Touré. No sé si este es el programa idóneo para preguntar por Bobacar Touré, pero no sé si tenéis que decir algo y entramos en materia, pero... Ahora mismo el pobre es un ninot más, o sea, no... He venido Faltón, ¿eh? No, Faltón no, quiere decir que no va a jugar. Jugón, he venido jugón. Que es un ninot en el sentido de que no puede jugar, que está pues ahí, de... Que no se sabe, es que no se sabe si va a volver, no a volver. Es un poco como lo de... Como en su momento lo de Xavi López Aoraztegui, es... Sensaciones del jugador. ¿Te duele al entrenar? Sí, para. ¿Te ves bien? Sigue. Hasta que... Si recae, pues recae. Y las veces que ha tirado a entrenar, pues ha recaído en todas. Entonces... Ostras, escúchame cagarnos. Sábado, noche... Pues yo iba a ir ahí. No, sábado no, yo iba a ir el domingo. Hostia, el orquesta Monte Carlo toca a un amigo mío, así que... La Monte Carlo está a gira despedida, eh. Creo que Eduard Forés... No, pero está a gira despedida Eduard Forés, no a Monte Carlo. No, pero Eduard Forés, que es la leyenda. Tendríais que verlo cuando hace de... Me encanta cuando hace de Pitbull, que se ponen tirantes, gorra hacia atrás y gafas de sol y pone acentito sudamericano. Merece la pena. Pues solo digo que batería es amigo mío, así que... ¡Ojo, eh! ¿Quién es? ¿Dónde está este año? Yo... Cristian, se llama. En mi grupo de amigos, varias chicas de mi grupo de amigos, eran... No es que fueran fans, eran cercano a ser groupies. O sea, seguían a la Monte Carlo por toda la geografía valenciana. O sea, se iban a Alicante, a donde fuera, con la camiseta, en primera fila. No sabía que sí podía existir el fenómeno groupie en una orquesta, pero... Sí que lo existe, ¿eh? Sí, sí. Yo desde aquí voy a reivindicar el papel que hacen las orquestas, ¿eh? Que yo creo que todos nos la hemos pegado y nos hemos pasado muy bien viendo orquestas hasta las tantas, o de tarde, o lo que sea. Y es que hay cierto resquemor ahí con las versiones y a mí me tocó un poco la moral de eso, coño. Hombre, muchos cantantes hacen versiones de temas, vamos, históricos y nadie dice nada, ¿sabes? No, y qué tiene de malo, o sea, no tiene nada de malo. Así que... Bueno, y las fiestas es todo eso. Que la Monte Carlo es un Ferrari, pero el día que descubrí la orquesta Panorama, mi vida ha cambiado. Hombre, es que... Yo he de decir que a Picaña estas fiestas vino una que no conocía de nada, que creo que era la orquesta Tokio o algo así. Iban disfrazados como de la casa de papel. Es que esa orquesta relativamente nueva, ¿eh? Sí, 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 era nada. Pensaba que iba a ser algo muy malo cutre. No. Y muy bien, ¿eh? O sea, muy bien, pero pasa mejor que en la Monte Carlo. Es que hay musicazos. Es que hay musicazos después. Jordi, ahí hay musicazos. Sí, sí, o sea, me gustó más que a Monte Carlo, que vino dos días después. Y no es por nada. Aquí tendría que estar, Fer, Fernando Muñoz, hablándonos de todas las orquestas que va a ver en Fallas, porque se sabe, se sabe todas, es una cosa increíble. Es decir, vive por y para las orquestas. Pero bueno, está currando, pero si no le hacemos una invitación express y nos cuenta el panorama de orquestas en Fallas. Porque se sabe todas, en todos los sitios, a todas horas. Así que le hacemos llamamiento y si no, que entre por el chat. Cuando no están en una orquesta, están almorzando. Es espectacular lo de este tío. Entonces, sí, Lonerox, esta Falla del Ambiente, porque Baloncesto no sé si... Bueno, va, vamos a hablar... Vamos a empezar con Turé. Venga. Yo voy a decir que a Fallas yo me voy, así que no... Podríamos haber invitado a Julio Tormo o a Boro Peiró, ¿no? A un fallero. Somos gente de Fallas. Podréis hacer un directo en la ofrenda e ir comentando falla por falla. A ver. Hacer la competencia a esta gente. Lo que se puede hacer es, mientras estoy tocando en la ofrenda, poner ahí el Twitch y que la gente vaya pasando. Eso estaría divertido. Nos dicen por aquí si vamos al básquet. Vamos a ir al básquet. También recordar, antes de nada, vamos a hacer un poco de spam. Hay un sorteo de una camiseta blanca en activo. Pero Borja, perdona, no lo digas como si fuese pidiendo perdón. No joder. O sea, estamos regalando una llanisita de Valencia básquet. Joder. Es un favor. Es un favor, pero hay una letra pequeña. Os tenéis que suscribir a este canal, por favor. Así que hasta el 25 de marzo hay de tiempo. ¿Pagáis serigrafía? No, serigrafía no. No te pases, Jordi. Claro, porque si ponemos a Touré, pues a lo mejor la gente no opta al sorteo. Pero si lo ponemos en blanco... Podéis poner a Pangos, que es a futuro. Inversión a futuro. O del nuevo fichaje, también lo podemos poner ya, ¿no? Ah, sí, es verdad. Lo podemos poner. Y como se nos irá en dos o tres años y es muy bueno... Vale, estás de coleccionista, ¿eh? Esa es pocos, la tetra. Sí, sí, podemos hacer eso. Pero eso, si os suscribís a este canal, tenéis de tiempo hasta el día 25 de marzo, que será el sorteo en directo de la camiseta blanca, la tercera equipación de Valencia Basket, del ACB, si no me falla la memoria. Así que, nada, ya os podéis suscribir en estos momentos. Todos los que os suscribisteis el programa anterior y tal, ya estáis dentro del sorteo. Y también avisamos que la semana que viene no habrá programa porque, pues eso, hemos comentado que hay fallas, pues... Por lo que sea. Pues no va a haber programa. Así que, la semana que viene os podéis suscribir igual, pero no esperéis que entremos en directo, ¿vale? No sé... Pero sí que es importante, y contestando a lo Neurox, es que hay que estar suscrito el día del sorteo. Entonces, bueno, siempre hay que estar pendiente a ver cuándo caduca y en cualquier momento se puede renovar. Así que, ahí queda el asunto. Ahí estamos. Así que, nada, suscribiros a lo largo de este programa y las próximas dos semanas que tenéis chances de conseguir la camiseta blanca, que, pues, no está nada mal. A lo que vamos, semana de Valencia Basket empezó un poco mal, por no decir un poco bastante mal, con la derrota de Valencia Basket en casa contra el FC Barcelona, 78-88, después de una muy buena primera mitad, un gran segundo cuarto, pero que después, tras el descanso, el parcial de 36-51, hizo que la diferencia del Barça en el marcador se fuera y, pues, que consiguiera la victoria los azulgrana. Luego, ayer, a las doce y media, ganó Valencia Basket contra Brodeiro en un partido en el que ganó por 22 puntos. Y, nada, Jordi, empezamos por ti. Un poco cómo has visto esta semana de Valencia Basket, sobre todo, pues, el partido del Barça, que sí que es verdad que se empezó bien, pero que tras el descanso, pues, pues, pasaron cositas y no sé conseguir la victoria. ¿Cómo viste un poco la semana? Yo no soy pesimista después de esta semana, ¿eh? O sea, después de la derrota contra el Barça, yo no me fui cabreado, diciendo, madre mía, qué mal hemos jugado, otro partido que perdemos. O sea, me fui más con la sensación de, qué lástima que se nos ha ido el partido al final, más que decir, madre mía, es que este equipo no va ni cara al aire. Yo creo que se le hizo largo el partido a Valencia Basket. Creo que, evidentemente, cuando no metes una en la piscina de tres, pues, es muy complicado competir contra quien sea. O sea, creo que no vi el partido del Asbel, pero el Asbel estaba a un buen partido de tres, de adelantarte en el porcentaje y dejaba entrarse como el peor equipo de tres de la Euroliga. Entonces, claro, mientras el partido estuvo apretado y la defensa estuvo bien, no echaste de menos los triples que no metías. Pero cuando el Barça salió con un poco de fuerza del descanso y te cogió una renta, en cuanto ya la renta es superior a dos posesiones, empiezas a necesitar triples, triples que no iban a llegar porque no entraban. Y quien se los estaba jugando quizá no era el más indicado para hacerlo, que era Justin Anderson, que creo que acabó con 0 de 8 en triples el partido. Pero yo he de decir que me fui contento de que se tirara ocho triples, aunque no me tira ni uno. Porque yo creo que es lo que un jugador tirador tendría que hacer, no Justin Anderson. O sea, Justin Anderson es como muy bien, pero no eras tú el que tenía que hacer esto. Creo que lo que me entiendes es que hay muchos jugadores que cuando fallan dos, tres triples, vemos que decaen a nivel psicológico de, vale, no me voy a tirar más porque no estoy bien. Justin Anderson siguió intentándolo. Además, muchos de ellos eran triples bien lanzados, creo. Ahora de memoria no me sé los ocho, pero algunos de ellos sí que estaban bien lanzados. Entonces, yo creo que el Valencia Basket, aunque no le entren los triples, perdón, aunque no le entren los triples, yo creo que tiene que seguir lanzando. No creo que se tenga que dar en quince triples por partido o dieciséis triples. Creo que hay jugadores que pueden anotar. Creo que Arostegui puede anotar. Que, de hecho, contra Obradoiro anotó varios. Creo que Pangos debería poder anotar. Creo que, no sé, hay varios jugadores. Cassius Robertson, que me extrañó. No sé si vosotros os extrañó que en un partido en el que quizá necesitas triples, Cassius Robertson creo que se quedó en uno o dos minutos. No jugó nada más. Y al final, pues, creo que al Valencia Basket le pesó también un poco que no estuviera Jovic en algunos momentos. Y creo que, me acuerdo de la pregunta de Carlos, ¿no? Que le decía a Alex Mumbrut tras el partido, ¿qué buscabas con Harper en la segunda parte? Yo creo que en la primera parte de Harper lo hace bien. Creo que hace daño a los bases del Barça con la velocidad. Le costaba mucho seguirle el ritmo a los bases del equipo Blaugrana. Pero, claro, después de las tres faltas ya tienes que quitarte a Harper de encima. Y para cuando vuelve ya no es lo mismo. Y encima, si Harper ya es un jugador que no te da muchas cosas en defensa, sacarlo a pista con problemas de faltas, pues sabes que Harper va a dejar pasar a todo el que le pase por el lado. Entonces, creo que ahí sí que se equivocó. Pecamos de demasiado tiempo con Harper en la pista al final. Pero, ya te digo, yo creo que fue, para mí, no un mal partido, como hemos visto otras veces. Lo que has que decir, madre mía, es que jugando así no le ganas a nadie. Sino que al final se le hizo más largo que otra cosa el partido. Además, también entró, creo que Ricky Rubio empezó a hacer buenos minutos. El partido de Vesely, que sí que es un poco, a ver, la primera vale, la segunda vale. Igual a la cuarta, una manita encima, tampoco nos vendría mal. Pero yo no me fui disgustado de ese partido. Y del partido de Lobradoiro creo que fue un muy buen partido. Más allá de ese tercer cuarto que arrancas un poco frío, como ya es habitual en el Valencia Basket. Arrancar frío, que te meten varios triples y se acercan. Pero yo creo que fue un partido un poco lo que esperabas, ¿no? Contra equipos de tabla baja esta temporada, ¿no? Conseguir ganar sin tener que esforzarte al máximo, sin tener que estar remontando, sin tener que estar sufriendo. No digo que tengas que ganarle de 20 puntos a todos los de la posición 10 para abajo. Pero por lo menos sí demostrar que tú eres el equipo superior y que tú tienes mejor plantilla, que tienes mejores jugadores. Que era algo que no estábamos viendo, que el Valencia Basket le estaba costando fuera contra quien fuera el partido. Entonces, me voy con esa sensación positiva de que por fin el Valencia Basket se supo imponer a un rival inferior. Raúl, ¿cómo viste la semana? Porque también coincides en lo de esos partidos que Valencia Basket tenía que sacar en ACB. Sí, estoy muy en la línea de Jordi. De hecho, lo he comentado hace un rato en Tribuna Deportiva con Carlos y ya lo comentaba la semana pasada. Yo esperaba, de cara a esta temporada, yo sí que esperaba que Valencia fuese capaz de sacar partidos en ACB ante teóricos rivales inferiores, de la tabla para abajo, de una forma en la que no tuviese que dar el 100% físicamente y en defensa, porque eso en una temporada tan larga y compaginando dos competiciones como son la Euroliga y la ACB, puede no, al final te hace no ser constante. Y yo creo que es una buena señal que el equipo tenga partidos en los que se dé cuenta que también tiene capacidad de anotar. Y bueno, creo que más allá de que al final Valencia Basket se enfrentó a un equipo que llevaba 8 derrotas seguidas, si no recuerdo mal, y que está en una situación delicada, ¿no? Pero bueno, Valencia hizo lo que tenía que hacer, ir allí a jugar contra un obradoiro de Munchoz Fernández, que estaba muy necesitado, pero bueno, yo vi un Valencia Basket muy serio y no esperaba menos. Y con respecto al partido contra el Barça de la Euroliga, fui yo el que puse el tuit, pero cambiamos, porque yo no, yo salí de la fonteta diciendo, yo he visto un buen partido de Valencia Basket, cierto que en el último cuarto no te da, no te da y al final el equipo se cae unido al acierto del Barça, pero yo no me fui enfadado de la fonteta, simplemente creo que el equipo hizo un buen partido. Y durante gran parte del segundo cuarto vimos un nivel excelso del Valencia Basket. Pero cuando no consigues tener esa regularidad, y esto no es nuevo, esto lo llevamos viendo durante toda la temporada, cuando no consigues tener una cierta regularidad, no ya entre partidos, sino dentro de un mismo partido, pues al final pasa lo que pasó la semana pasada contra el Barça. O sea, estamos hablando del Barça, yo creo que también hay que tener en cuenta que el rival juega, y en este caso visitaba la fonteta a un rival potente y que está ahora en un buen momento de la temporada, pese a que ayer fue vacunado por Marcus Hoag. Dom, ¿cómo viste sobre todo ese partido contra el Barça? Y si crees que sí que fue un buen partido, ¿qué destacarías de ese partido? Pues a ver, yo creo que el partido del jueves contra el Barça lo vi un poco en la línea que comentáis. No vi un mal partido de Valencia Basket, o no veo un partido que fuera del partido que igual nos acordamos en un mes, si no entras en el play-in, ni mucho menos, simplemente vi a Valencia Basket perder contra un equipo que fue mejor y que no consiguió Valencia Basket llevar el partido a los terrenos donde podría coger más vida. Creo que el equipo falló bastante a nivel ofensivo, el equipo, sobre todo el porcentaje de 3, de 6-28, si no haces una defensa excelsa, te limita mucho las opciones de ganar cualquier partido de baloncesto. Y al final el equipo no hace una buena segunda parte a nivel defensivo. Encaja 51 puntos, 29 en el último cuarto. Y si juntas eso con la falta de acierto, sin nunca olvidar que estás jugando contra un equipo que jugador por jugador tiene más calidad que tú, creo que las matemáticas salen fáciles. Sí que es verdad que sales un poco chafado porque estás 13-15, te quedan 6 partidos, 4 fuera de casa, 4 salidas muy complicadas y creo que todos tenemos que estar mentalizados que Valencia Basket tiene que sacar mínimo un partido de los que no le toca sacar. Y estoy diciendo mínimo. Y creo que uno de esos partidos era el de... o uno de los que mejor podrías tener por el hecho de jugar en casa era el del jueves. Pero bueno, sigues décimo. Sí que es verdad que a costa de que Partizan no te adelantase, pues tienes a Milán una victoria más cerca. Está el EF también. Y bueno, sí que es verdad que te deja más chafado por el tema de que el equipo no... Pues bueno, pensando un poco las opciones de clasificación. Pero no vi un partido malo, malo, malo. Sino que vi un partido que entraba dentro de toda lógica. Y luego, mezclándolo con el partido de ayer. A mí me gustó el partido de ayer. O sea, podemos hablar de lo del Obradoiro. Estoy de acuerdo que es un equipo que viene en un mal estado. Que no ha ganado en todo lo que va de 2024. 24 ya. Si el tiempo vuela. Y todo lo que queráis. Pero el equipo juega con la contundencia que le pedimos en ACB. Comparte bien el balón. No solo comparte, acabando con mi inter-asistencia, sino que minimiza pérdidas con 10. Vemos que Jones consigue imponerse sin ser Jones sistema excesivo. Vemos, por ejemplo, que tanto Davis como Inglis no solo anotan, sino que también reparten asistencias y consigues que el balón fluya. Ves jugadores con menos acierto en otros partidos como Xavi a anotar. No sé, creo que vi la típica victoria en ACB. Que hemos visto muy poco este año y que es una buena noticia que volvamos a ver. Llevas dos partidos seguidos en ACB ganando por más de 10 puntos. Que eso es algo que nos ha costado mucho ver esta temporada. Que no habíamos visto esta temporada y que no vemos desde enero de 2023. Entonces, pues bueno. También era un dato que repasaba esta mañana con Metal Jamín. Que en los dos últimos partidos ha sumado más de 50 asistencias. Que creo que es algo que habla de que el equipo está más suelto compartiendo el balón. Que está muy bien eso. Pero bueno, ahora es ver si esto es algo excepcional o lo puedes ir consolidando en los siguientes partidos de ACB. Sí. Aquí por algún comentario, no sé si queréis comentar alguno de lo que se está viendo en el chat. Pero por ejemplo, he visto lo de... Ahora lo digo por Tikismikis, por ejemplo. Que dice, yo vi otro partido porque yo aún se lo tiro todo. A ver, lleno las estadísticas. Un 5 de 8 en tiros de 2 y un 3 de 3 en triples. Entonces, con esos porcentajes podría haber hasta tirado más. Es decir, tampoco me parece... Se ha tirado de campo. Claro. Comparado con Marcus Howard es un entrenamiento. Entonces, si es el... Está en su media. O sea, está en su media. Incluso por debajo. Porque mira, viendo en ACB está en 12. Tiro 11. Pues bueno. Sí. No es algo que se salga de que necesitarás a un Jones tirándose más tiros de lo normal para ganar el partido. Entonces, yo creo que por esa parte yo no lo veo de esa forma. Perdón, corrijo. Corrijo que me he equivocado de columna de Excel. 9 tiros de campo por partido. Sí, pero que son 2 tiros más, pero que son unos muy buenos porcentajes. Un 63 y un 100%. Que tire más triples porque si... También contra el Barcelona, pues creo que metió si no 2 o 3 triples. Y luego, pues ayer otros 3, ¿no? Entonces, que siga tirando con esos porcentajes porque es lo que le hace falta al equipo y más con los problemas que tiene en el tiro exterior. También, no sé cómo veis lo que queda de competición. Porque lo que hemos dicho, Valencia más que tiene un calendario jodido de cara a lo que queda de temporada. El próximo partido es contra Fenerbahce, allí en Turquía. Por ejemplo, Partizán juega también fuera de casa y contra el Barcelona. Entonces, es como que se puede alargar un poco el que Valencia luche, continúa luchando por el play-in. Sí que es verdad que luego el Partizán tiene 4 partidos de los últimos 5 que quedan, tras el del Barça, en casa. O sea, son partidos contra el Madrid, Olimpiakos, etcétera, pero... Y Vasconia. Pero claro, son muchos partidos en casa y Partizán es uno de los mejores equipos en casa y tú juegas muchos fuera. ¿Cómo veis en estos momentos la clasificación de Valencia-Basquet para el play-in? Jordi. A ver, está complicada. O sea, no vamos a engañar a nadie. No creo que nadie diga, no, esto está hecho... Estás el 10, por detrás vienen apretando ya. Tienes al Partizán, tienes al Milan con 12, no sé... Tendría que mirar, pero creo que estás a una derrota de caer casi hasta el 14. O sea, está la cosa muy apretada en la Euroliga. Cada victoria, obvio, spoiler, cuenta. O sea, entonces, me parece que está complicada porque las cuentas que estamos haciendo para que Valencia esté en el play-in es dando ya victorias, por hecho. Claro, entonces... Me ha gustado. Me refiero, no es que estemos pensando partido a partido, que odio esa expresión, pero hay que ir partido a partido. Estamos pensando en el play-in con que a Valle y a Asbel les vas a ganar, los dos de casa. Que esos dos no se te van a escapar. Que es lo lógico, si te estás jugando el play-in, que esos dos días vayas a muerte y los ganes por lo civil o por lo criminal, que los ganes. Pero al final no deja de ser la Euroliga, el rival juega, puede tener un buen día, tiene buenos jugadores y se te puede ir el partido, como se te fue el del Zalgiris, como se te fue el del Palatinaikos. Se te pueden ir los partidos, o sea, no se puede dar por hecho esas dos victorias. Entonces, por esa parte es por la que la veo complicada, porque tienes que contar con dos victorias que aún no tienes, pero ya las estamos contando. Y después de eso, ganan Estambul, que ahora mismo no sé quién puede hacerlo, porque me parece que es, si no el equipo, uno de los dos equipos más en forma de la competición, que viene de ganarle al Madrid en Madrid. Y es cierto que el Madrid no está en su mejor forma ahora mismo, después de la Copa ha caído de rendimiento y está perdiendo más partidos de los que quizás esperábamos. Y ayer casi pierde contra Tenerife en casa. Pero tienes que ganarle al Fenerbahce de Yassi Kevicius, que le ha cambiado la cara al equipo. O tienes que ganarle al Maccabi, que ya veremos dónde se juega ese partido, porque creo que el Maccabi ya quería volver a Israel, pero a mí me parece una locura. O sea, irte ahora a Israel me parece... Pero bueno, la Euroliga nunca se sabe por dónde va a salir, o tienes que ganarle... Es que claro, en el hipotético caso de que todo vaya como vas calculando, a la última jornada, seguramente, aun con los deberes hechos, te vas a ir a Belgrado a jugártela contra el Partizán en su casa, que quizás el Partizán esté jugándose también el play-in contigo. O sea, puedes que te veas en la situación del Vasconia del año pasado, de jugártelo todo en la jornada 34, si la cosa va bien. Y yo no querría jugármela en la última jornada contra el Partizán en Belgrado, después de lo que pasó aquí, y siendo el Partizán. Es que los árbitros de ese partido seguramente vayan a ser Obradovich, el director deportivo del Partizán, el presidente del Partizán. Ese va a ser el trío arbitral del partido. Entonces, ir allí a jugártela en esas circunstancias me parece complicado. Pero oye, este equipo, lo bueno que tiene es que como muchas veces no sabes por dónde te va a salir, igual hacen el mejor partido de la temporada en Belgrado, como han hecho en el Pireo, por ejemplo. Entonces, lo veo complicado porque son muchos supuestos y muchas cosas que estamos dando por hecha antes de que hayan sucedido para poder estar en el play-in. Que aún así, como dice Tiquismiquis, yo firmo el luchar por la última jornada para entrar al Pireo. Eso se firma. Yo como el año pasado, Baskonia, que se fue a jugársela en el Pireo contra los Olimpiakos, que era casi perder y acabó perdiendo, pero estuvo hasta la jornada 34 peleando por estar en el play-off de la Euroliga. Entonces, sería un escenario, por lo que ha comentado también Pirata, el objetivo es hasta el último momento, no faltando 15 partidos, no, no, hasta el último, pues luchando. Mira, que Partizan en su casa te gana y es mejor, pues mira, es lo que hay. Ya habrá que mirar lo que ha sucedido anteriormente, pero bueno, creo que es algo razonable y luchar por estar entre el 9-10-11, pues creo que es algo muy positivo. Fíjate que a mí me da miedo el partido del Asbel, que es quizá el que más damos por hecho y que luego, jiji, o sea, el año pasado se perdió. ¿Os acordáis con aquella falta de Harper? Harper, Harper Cesto. La única vez que he visto esa falta acabar en tiros libres para el rival. Un poco como el Panathinaikos, ¿no? Fue el día del Panathinaikos este año también, que acabas en, para ganar y acabas en tiros libres para el rival. En la última jornada contra Partizan, Obradovich pita descalificante, ¿eh? A Harper. Ahora es coger el pito directamente y pita a él. Y el jefe de seguridad diciendo, vale, descalificante, ¿no? Por una de aquellas, llegas al partido de Partizan, que sea un win or go home para esos equipos, yo creo que la noche anterior del partido en el hotel, tú tienes que ponerle un catador de comidas a los jugadores, sobre todo a Davies, Jones y Oye Leyes, porque ¿quién no te dice que no le vayan a meter algo en la cena, eh? Y yo los dejaría durmiendo a esos jugadores ya en el Carmen, para que vayan habituándose a dormir con ruido. Si hubiera esta semana, es training para Belgrado. Yo esto, como has dicho, que te da mucho miedo el partido de Las Bell, a mí el que me da miedo es el del Bayern. Porque ese partido en 20 de marzo no vamos a reír. Porque vamos a llegar, que no va a haber una fonteta, que no va a estar para farolillos, ¿no? Y el Bayern es un equipo que te la puede hacer. Ojalá fuera esta semana porque no está bien ahora el Bayern. Creo que ha perdido en Euroliga y en Liga contra el Rastavecta. Claro, no está bien, pero está un partido de Valencia. Es decir, también es un rival directo y te ganó allí. Si es que ha un partido de Valencia y muchos ya. Claro, entonces una derrota sería también que el Bayern te pasara. Y yo creo que ahí ya sí que Valencia, si no gana ese partido, pues también ya no es imposible. A un partido, al Milan, al Efes, al Bayern. Los tienes en un partido y con el Partizan empatado. Sí, y el problema es que el Milan te tiene el haberas ganado porque a Efes lo ganaste. Y contra Bayern y Partizan todavía está por ver. Yo sí que es verdad que el calendario me hace ser negativo. Porque yo, por ejemplo, todo puede pasar. Al igual que dice Jordi, por un lado, que hay dos partidos que damos por hecho. Y es un error dar por hecho esos dos partidos, que son los de Asbeli y Bayern. Hay dos partidos que doy por hecho que tenemos muy poco que rascar. Uno es el de este jueves. Fenerbahce está 12-1 en casa. Me parece algo incontestable. Y luego Monaco. Que Monaco es un equipo que lleva ya dos temporadas seguidas que un poco hace lo mismo. Y es ahí con dudas, alguna derrota tonta. Pero es un equipo que ya sabe cuándo coger la velocidad de crucero. Pero visitar Monaco en marzo a mí me parece un acto de fe. Pero bueno, al igual que digo y que estoy muy de acuerdo con Jordi en que no hay que dar partidos por ganados. Creo que tampoco sería coherente si yo ahora empiezo a dar partidos por perdidos. Pero bueno, las cosas son como son. El calendario está muy complicado para Valencia. Y quizás, aunque no sea momento, es momento ahora ya de decir, ostras, si no entras no es por perder el jueves pasado por el Barça. No, no. Eso está claro. Y empezar a asumir que cuando creíamos que la Euroliga era la leche, no era tan buena. Por ejemplo, en enero yo creo que pierdes dos partidos. Entre diciembre y enero pierdes tres partidos que para mí te han condenado a estar en ese grupo. Que es para mí el de Basconia. El partido de Panacinaikos por la manera en que lo pierdes. O no por Panacinaikos. Y el de Zalgiris. Que son esos partidos... No te digo que hagan esos tres. Pero claro, esos dos de tres, sí. Si no tres, pues a lo mejor dos de ellos. Y con eso te plantas séptimo-octavo. Que es la posición que a lo mejor está Basconia, ¿no? Y que tú no estás en ello. Y son partidos en casa. Bueno, eso estarías con dos partidos de colchón respecto al once. Entonces, te da cierta tranquilidad. De cara a afrontar algunos partidos. Sí. Pero esos son cuentos de la lechera al final. Sí, estoy de acuerdo, Don. Que se han perdido partidos que te condenan, ¿no? Un poco a estar donde estás ahora mismo en la situación de tensión. Y decir, ostras, no puedo fallar una serie de partidos. Pero por otro lado, también el equipo ha sacado partidos que nadie contaba, ¿no? Entonces, bueno, al final, sí que el tema del calendario, de cómo te toque, de lo caprichoso que pueda ser, sí que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y como dices, Don, que te toque en Mónaco, visitar Mónaco en marzo, es una putada. O sea, es que es una putada. No es lo mismo que en las primeras jornadas de la competición, ¿no? Contra equipos así, que quizá, pues, es más fácil sorprender. Y más, claro, o más... Porque Maccabi te lo cambió. O sea, ahora te tocaría jugar en la fonteta contra Maccabi. Y más la forma en la que juega Valencia básquet. Y es que al principio de la temporada era un equipo un poco más impredecible, ¿no? Pero ahora mismo que todos los equipos ya se han ajustado, que todos tienen sus sistemas y que todos han visto el baloncesto que hace Valencia, pues, es más fácil de, quizá, de preparar un partido contra Valencia básquet ahora de lo que lo era en septiembre, octubre, noviembre. Y, pero bueno, al final es la competición, ¿no? Y esto tampoco debería ser expulsa, porque es algo que se sabe. Es algo que se sabe. Pero no es lo mismo. Aquí lo dice Pirata, que dice, influyen más las lesiones que el calendario. Sí, porque si tú tienes cinco o seis lesiones, en este caso es toda temporada menos, pero si tú tienes más lesiones, obviamente, llegas peor a esos tramos de temporada. Pero el calendario, hombre, si Partizan juega sus últimos cinco partidos, cuatro en casa, quieras o no, siempre es más sencillo, porque al final de temporada es cuando es la patata caliente. Tú tienes que conseguir ese objetivo. A principio de temporada las cosas no están igual y los resultados pueden ser más sorpresivos, pero al final de temporada tienes que ganar sí o sí. Y eso sí que tiene una influencia importante, diría yo. Yo al del Mónaco le tenía fe. Le tenía fe y voy a decir por qué, como quedan creo que tres partidos antes de Valencia, le queda el Alba de Berlín y dos, el Alba de Berlín y el Milán. Digo, con suerte, saca esos dos, se planta con 20 victorias, otros palman, ya no ve el play-in como un problema. Igual, yo que sé, Mike James juega más confiado, ya tenía su récord, es un día más de paseo para el Mónaco. Igual ese es el día tonto que puedes rascar, porque todos los demás están jugando más cosas. Y lleva siete victorias consecutivas. A algún momento perderá. Es decir, puede ser que no sea contra Valencia, pero como todos, esas rachas... Yo ahora voy mirando más. El calendario que le quedan a los que van por detrás de Valencia, casi que el de Valencia. O sea, voy diciendo, a ver contra quién juega. Por ejemplo, creo que lo dice alguien antes en el comentario. Recordatorio, no gober nunca Almendras antes de... ¿Quién es de coña? He comido Almendras. Por ejemplo, el Vasconia creo que juega contra el Milán esta semana. Claro, tienes que ir con el Vasconia a muerte. ¿Qué dices? Hostia, con el Vasconia que le tengo el básquet a verás ganado, que me interesa que pierda para empatar con ellos en algún momento. Pues no, por la estrella que estoy, casi que me interesa más que ganen para que en Milán no me case por detrás, que me tiene el básquet a verás ganado. Teniendo en cuenta que tú vas a Fenerbahce, al campo de Estambul, y que lo normal, jugando incluso bien, tienes muchas más probabilidades de perder que de ganar. Entonces, no sé, el año pasado, contra el Fenerbahce, ¿es el que ganamos o perdimos? ¿Por doble visita a Estambul? ¿Pierdes, pierdes? Lo perdimos por poco, ¿no? Sí, sí. Se jugó bien, pero... Se jugó al final una vez y luego se perdió al final contra Fener, sí. Sí, se tiró una vez de su campo Xavi que tocó aro, pero no lo sacaste, pero hiciste buen partido. Sí. También, no sé si... Es que ya va quedando menos tiempo, pero la renovación de Jaime Predilla hasta 2027, han hecho comentarios, pues eso, de los jugadores nacionales y tal, pero, en primer lugar, ¿cómo veis la renovación de un jugador que está siendo muy importante en las últimas semanas, más tras la lesión de Touré, y que, pues eso, una renovación de tres temporadas, también se aumenta la cláusula de rescisión, se comenta unos 750.000 euros aproximadamente, y eso, decir, ¿qué os parece? ¿Y cómo lo veis de cara a un futuro cercano en Valencia Basket? Yo lo veo bien. Que empiece vosotros, que antes he empezado yo. Tírale, Don, va. Venga, por un lado, lo positivo para mí es una gran noticia. Creo que, o sea, creo que desde la Copa es necesario, y creo que ha salido mucho el tema de lo importante que va a ser este verano a nivel cupos. Creo que Valencia ya hemos hecho, ya hicimos esta radiografía, si no, corregidme, pero hemos visto cómo hay dos cupos que tú tienes que tener contentos a toda costa, que son Pradilla y Xavi, y luego tienes dos cupos que tienes que mirar a ver qué es lo mejor. Más el caso de Puerto, puedes manejarlo más, y el de Claver creo que a día de hoy está bastante claro. Aunque el otro día no hicimos el partido, por cierto. Pero el tema de Pradilla es una gran noticia. Te quedas a un cupo con proyección, que este año se ha ganado el hueco en el equipo, que ha conseguido no solo ganarse hueco a base de conseguir aportar, sino porque creo que está con la madurez a nivel competitivo y con la tensión de alguien que sabe que se tiene que ganar cada minuto con mucha... Quizás honrando la palabra esfuerzo. Sabéis que no soy muy amigo del eslogan, pero creo que de verdad que Valencia lleve el esfuerzo por lema se corresponde cuando tú a Pradilla le das el reconocimiento que le has dado, renovándolo hasta 2027. Creo que es una gran noticia. Lo he dicho la semana pasada, creo que ahora el club tiene también que considerar cómo vamos a trabajar con Pradilla para que no sea solo un jugador de cojones, casta, coraje, huevos a la Madrid, que diría cualquier mononeurona de la capital. Y yendo al tema, que no me acaba tanto, esa cláusula de 750.000 no es tan prohibitiva como decimos. Si hace una buena temporada o la temporada de decir wow, Pradilla la ha petado, volará con esa cláusula. Siendo que Vasconia viene de pagar 700 a la por diop, que no le ha dado resultado, por lo menos a corto plazo, y que venimos de un verano donde, por ejemplo, al Barça no le tembló el pulso ni un segundo en pagar 1,2 por Brizuela y 1 por Parra. Sí, jugadores de selección y Pradilla todavía no, pero es que si Pradilla progresa y es el jugador que todos queremos que sea y creemos que puede llegar a ser, será una cláusula que pagarán. Pero bueno, eso ya llegará. Lo he hecho, he hecho esta. Buena noticia y me alegro mucho por el jugador, sobre todo por el jugador. Pradilla no selección, pero sí. Es decir, sí que estuvo en Eurobasket, que no a lo mejor de la forma incontestable de Brizuela, incluso Parra, pero vamos, también es más joven. Entonces, está ahí... ¿Con el Mundial para el Mundial? Pradilla no tiene medalla. Es del Eurobasket. Ah, del Eurobasket, es cierto, es cierto. Claro, claro, el Mundial que ganamos estaba todavía haciéndola eso, ¿no? Raúl, ¿cómo ves la noticia? Vivo un poco en la misma línea que Don. Creo que es una muy buena noticia, creo que tanto para el jugador como para Valencia Basket, ampliar, digamos, la vinculación unos años más. Creo que no hay cupos que sean accesibles al mercado de Valencia Basket de una calidad como la de Jaime Pradilla. Lo hago extensible también a Xavi López Alostey. Pero es que ahora mismo, bueno, Pradilla, desde la perspectiva del jugador, Pradilla ha encontrado un club en el que se garantiza minutos y va a poder seguir creciendo. El propio jugador ha sido capaz de ganarse sus minutos, encontrar un rol en un estilo de baloncesto que quizá no es el que todos pensamos que puede maximizar un poco las virtudes de Pradilla y eso tiene mucho mérito. Pero por otro lado, te deja esa duda, ¿no? De, ostras, ¿y Pradilla con otro rol? Con otro estilo de juego, ¿no? ¿Qué sería capaz? A mí me gustaría verlo. Este acuerdo pone en... O sea, es una responsabilidad tanto para el jugador como para el club de cara a futuro. La cláusula que tiene, que va a tener, es muy asequible para clubes como Madrid o Barcelona, ¿no? Y esto hace más aún importante que desde el club se consiga un entorno bueno que permita a los jugadores nacionales volver a tener cierta relevancia en el equipo. Porque creo que jugadores como Pradilla o Xavi tienen el baloncesto suficiente como para poder ser importantes en Valencia Basket e incluso más de lo que de lo que están siendo. Porque creo que los dos están jugando muy bien en un baloncesto y me repito que no potencia sus virtudes, ¿no? Entonces, sí, se ha ampliado el contrato de Pradilla pero ahora hay que conseguir que el jugador esté cómodo y bueno, yo quiero ver eso. No tengo dudas que si el club ha decidido ampliar este contrato es porque tiene un plan para él y yo por ese sentido pues ahora estoy expectante y con ganas de ver a un Jaime Pradilla que, no lo olvidemos, nació en el 2001 es que y lleva la temporada que viene empezará su quinta temporada en Valencia Base o sea que se dice muy pronto, ¿eh? Así que yo no daba un duro por Jaime Pradilla al inicio de esta temporada y porque tenía dudas de cómo se iba a adaptar a este estilo de juego y le he visto esa capacidad de 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 saber encontrar su hueco dentro del equipo y y eso hace un jugador de su calidad pues una una grandísima noticia tanto para Valencia Basket como como para Pradilla, ¿no? Que que va a tener un sitio donde poder seguir creciendo al máximo nivel Jordi, ¿cómo has visto pues esto la noticia y un poco cómo lo ves? Bueno, yo estoy aún recuperándome de lo del 2001 porque yo tenía ya nueve años por entonces cuando Pradilla nacía o sea me acabo de deprimir pero a ver yo creo que al final pues es un poco un tiro allá floja ¿no? en el sentido de o le quedaba un año cobrando más pero con la incertidumbre de cuál va a ser tu futuro porque igual si no haces un buen año igual el Madrid no viene a por ti igual no viene a por ti el Barça no viene el Basconia y si haces un mal año y toca renovar la posición de fuerza la tiene Valencia Basket después de un mal año y no viene nadie a por ti entonces yo creo que al final deja el CD en subirse la cláusula tampoco como decir no es una cláusula prohibitiva para ningún equipo Euroliga como ha dicho Dom el Vasco ya paga 700 por Dios o sea que 750 tampoco es tanto y el Barça ha pagado Morteraz una cosa Jordi ¿cultura el refuerzo? o no yo estoy siempre a favor de la culta del refuerzo a mí que me digan qué equipo se fabrica sin reforzarse pero vale se ve que en Valencia es un hipo que ficha espero espero que desde Serbia haya alguien haya dicho culturilla del reforzovic iba a ponerlo hoy pero no lo he puesto en Serbia directamente te pegaran una paliza Jordi esto cortadlo por si una vez tengo que ir ahí o por si llaman a la puerta de mi casa hoy a altas horas hoy amaneces en cuatro bolsas de deporte en la albufera hoy amaneces con la albufera bueno por dónde iba sí quiero decir el Valencia es un equipo que ha vivido en sus carnes lo que es que venga un Barça a Madrid con el dinero por delante pasó con Claver pasó con Abalde en su momento se intentó con Vives con Oriola con Oriola es que sabe lo que es que vengan a quitarte los jugadores nacionales porque el cupo se paga caro no hay tanto cupo de nivel para que te dé rendimiento en la Euroliga no lo hay ahora mismo si quieres buscar algo mejor que Peradilla en el mercado o pagas por Roland Smith al Zalgiris que se vuelva o pagas por Valcerovski al Panathinaikos entonces no veo en un 4 nacional o de formación ahora mismo que pueda estar mejor que lo que tienes con Peradilla Peradilla me parece que es un jugador muy útil creo que la mejor versión de Peradilla la vimos todos con Peñarroya creo que ahí es donde todos dijimos este chiquete cosetes que luego las hemos dejado de ver porque el estilo de Mumuru no es el de Peñarroya a la hora de jugar todos sabemos también cuáles son las carencias de Peradilla Peradilla es un jugador que no lo saques al tirar de 3 al exterior porque no es el jugador que te abre el campo ni tiene una buena mecánica tarda mucho en lanzar y no es fiable de media distancia es mejor que de 3 pero es un jugador que a mi me gusta porque es móvil en la pintura o sea no es un jugador que te gane por físico en la pintura dámela de espaldas y yo me fabrico la canasta que es capaz sino que es bueno en el movimiento de pies es bueno cortando por la pintura creo que es un hombre que es inteligente en la pista creo que que es un complemento ideal para un pivot también inteligente o sea no quiero hablar de Tomás y Choberto que eso era evidentemente palabras mayores pero creo que Pradilla se puede complementar muy bien con un pivot que tenga movimientos en la pintura para encontrar a Pradilla solo cerca del aro pero que como no tenemos ese juego ahora que es un juego más estático y como digo yo creo que Pradilla donde luce más es con movimiento de balón con un poco que como le pasa a Rostegui que cuando mejores vemos a Rostegui es cuando hay más fluidez en el campo pues yo creo que Pradilla por suerte para él porque es inteligente ha entendido cómo puede ser útil al equipo de Munguru y yo el otro día decía contra el Barça está pietruceando porque sin anotar está siendo de los mejores del equipo porque ha dicho vale en este equipo quizá no hay tanta fluidez jugamos más en estático yo en estático tengo más carencias que virtudes pero en el otro lado de la pista todo lo que se pueda aportar depende de mí mismo o sea de todo lo que yo dé como decía Dom del esfuerzo y yo creo que él ahí pues lo ha entendido y está siendo siempre uno de los más destacados en esa faceta y eso hace yo creo que para Munguru pues lo hace importante desde hace un mes o dos que se ha dado cuenta pues de que es un jugador valioso en esa faceta del juego y que luego pues tiene días también importantes en ataque ha tenido buenos días en ataque no es no va a lucir tanto por la confección y el sistema del equipo pero yo creo que es un jugador que en otro sistema luciría mucho más creo que la vamos en privado el otro día yo creo que por ejemplo Pradilla en el sistema del Unicaja yo creo que Pradilla se haría de oro a nivel de estadístico no de dinero sino de estadístico creo que Pradilla será un jugador creo que más útil ahora mismo que por ejemplo Jonathan Barreiro me parece mejor Pradilla que Barreiro pero bueno esos a gustos colores entonces yo creo que es un jugador que este verano lo que vamos a tener que mirar un poco es si sigue Bumbrou intentar buscar o potenciar las virtudes que tiene para no limitarlo en un jugador de se esfuerza mucho porque si yo lo que busco es un jugador que se esfuerza mucho no necesito ni pagarle lo que le van a pagar a Pradilla ni necesito un jugador de su nivel para eso tengo otro es un poco para eso tengo un touré me explico o sea tengo un jugador que pues si lo saco se esfuerza pero no le pidas mucho más entonces no sé a mí me gusta mucho pero creo que era que va a estar tres años hay que buscar que esto es una sintonía sinergias que decía ya me ponce armado yo te potencio para que tú te potencies y que el Valencia es que te sirva a ti también de trampolín para dar un salto más en tu carrera que yo creo que el Valencia es que también tiene que venderse un poco así con los jugadores de formación para buscar jugadores buenos jóvenes decirle mira de este equipo ha salido a Valde que ha acabado en el Madrid ha salido Oriola que se fue al Barça ha salido Klaver que se fue al Barça que este equipo te puede servir para dar un paso más ambicioso en tu carrera que yo entiendo que esto a veces molesta en el sitio de no suficientemente ambicioso estar en el de Valencia que yo sé que eso siempre molesta pero hay que entender al jugador y yo creo que a nivel económico y por lucha de títulos siempre va a ser más atractivo un Barça o Madrid que Valencia que el Barça o Madrid siempre van a estar ahí en la Euroliga y siempre van a estar peleando entonces yo creo que el Valencia Basket como trampolín para jugadores de formación y cupos es un equipo muy interesante porque les da minutos si lo merecen o sea si eres un cupo de calidad yo creo que la Valencia es que tienes hueco y minutos que no te pueden dar Barça o Madrid aunque este año sí que pues eso si no ya comentaremos más adelante la situación de los cupos porque pues eso Puerto y Klaver esta temporada pues están jugando menos minutos Xavi sí que aún tiene contrato y luego veremos pues la situación de Guillén Ferrando Millán Jiménez Sergio de la Rea pues que si tienen el hueco o no en Valencia Basket quería comentar hablando de jugadores de formación que os parece también el fichaje para la alquería y para el plata del jugador serbio Nicolás Cepina de 17 años si estamos hablando antes del 2001 de Pradía este es del 2006 casi nada Jordi yo iba casi a bachiller ya nosotros estábamos celebrando el segundo título mundial de Fernando Alonso ya lo digo yo Raúl antes de que tú lo preguntes y España ganando un mundial el de básquet correcto 2006 madre mía 11-12 años y eso fue MVP de la fase final de la Europea en Youth Basketball League jugar de 2-0-6 que os parece porque hasta el momento a nivel de jugadores que estaban en la alquería pues eran pues eso más de ámbito nacional se les preguntó en su momento si si iban a cambiar esa tendencia o iban a fichar jugadores de de fuera de otros países ya ha llegado el momento que os parece o que intuís con esta noticia de cara de cara a un futuro en Valencia Basket si queréis empiezo yo una noticia positiva porque ya no solo el apostar por un jugador internacional sino también hacer un anuncio del fichaje que sea un jugador que ha despertado tanto tanto debate es porque estás fichando talento estás fichando un tío con 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 que es un buen prospect ¿no? que dirían los americanos entonces me gusta ese aperturismo y ese abrirte a a incorporar talento internacional y creo que es un movimiento que también más allá de la consolidación del jugador y de conseguir que ese jugador pueda darle un retorno directo a Valencia Basket ya sea en forma de buenos partidos con con o rendimiento con el primer equipo o bien dinero creo que también te tiene que consolidarte ¿no? o sea o que o que un jugador como estos porque al final esto es un embudo y de 10 que entran te salen los que te salen ¿no? que no que no es uno que metes uno y te sale bueno sino que creo que lo que tiene que conseguir un jugador como él o una apuesta similar también es consolidar Valencia Basket de forma internacional no solo nacional sino internacional como un buen destino para estos para jugadores con un futuro prometedor que están buscando donde siguen su carrera y con qué club quieren dar ese ese último paso hacia el baloncesto profesional creo que es una apuesta muy interesante por lo internacional que creo que también lo es por ver cómo puede posicionar a Valencia Basket como formador de talento y el resto de cosas sobre el jugador y sobre cuál es el límite de este jugador pues yo ya las veré cuando lo veamos jugar y veamos qué tal se desarrolla sí he de decir que lo ha puesto por aquí Pirata que son siete años de contrato casi nada hasta 2030 claro estamos hablando de un jugador que a lo mejor con 23-24 tendría contrato con Valencia Basket así que también es algo a largo plazo Raúl bueno es algo que hemos hablado antes Jordi Pirata si no estamos equivocados entendemos que no sería cupo porque según la normativa necesita tres temporadas de como mínimo seis meses cada una hasta que esté dentro de la temporada en la que hace 19-20 años con lo cual teniendo en cuenta que esta temporada que está entre 17-18 años no va a estar seis meses pues salvo que alguien nos diga lo contrario creemos que no llegaría a ser cupo en cualquier caso creo que es una noticia muy positiva que Valencia Basket aparte de tener una de las mejores instalaciones de formación del mundo pues consiga también empieza a dar frutos y los frutos los da también consiguiendo atraer gente y prospects de este tipo al final tú eres un jugador y Valencia Basket de una forma o de otra se fija en ti sabes que vas a ir a entrenar a unas instalaciones que son la leche y sabes que el club de una forma u otra apuesta por o sea que no es imposible llegar a debutar con el primer equipo con lo cual hacer el club atractivo para atraer talento joven y que ese talento joven pueda nutrir al primer equipo creo que es una muy buena noticia más allá de que ahora se haya derribado también la barrera de un poco yo creo no sé si es una barrera real o no un tanto autoimpuesta que se había colocado el club sí que es cierto que también en los últimos años hemos visto jugadores que no eran españoles como Lina Son o Pavelka hombre yo el caso que más me llama la atención es el el jugador bueno que es un jugador que se menciona mucho en torneos de cantera que es Pedrinho Figueiredo el brasileño que ahora es cadete que bueno ahí lo del lo del DNI no lo han mirado y es un jugador que está ahí en eso entonces no sé yo es algo que el tema de los límites autoimpuestos hablo más veo más con hechos que con lo que se diga sí Jordi yo veo este fichaje un poco como para darnos a conocer para que que los chavales de otros lugares vean Valencia como un posible destino porque hasta ahora Valencia Basket no creo que se contará como un destino para atractivo para chavales jóvenes junior orca de otros lugares del mundo yo pues por ejemplo el Juventud siempre va sacando jugadores o fichando jugadores de fuera el Ratio Farm Ulm en los últimos años se ha convertido en equipo que también ficha mucho talento joven el Real Madrid el Barça los chavales también miran de donde salen los jugadores o los minutos que tienen Valencia Basket no era un equipo que sacara jugadores entonces yo creo que la verdad es que está bien porque no es un jugador que con 17 años estuviera en una super cantera no es un jugador que le hayas robado al partizán se lo hayas cogido al Estrella Roja o del Megalex que es quizá la super cantera de Serbia estaba en otro equipo pero el Valencia Basket de donde tiene que intentar rascar también es de cosas así de lugares quizá un poco menos conocidos porque si vas a donde van a mirar todos pues seguramente tú tienes poco que ofrecer o para competir que contra un Barça un Madrid un Juventud o otro equipo europeo de gran nivel porque va a entrar más por los ojos un Madrid y un Barça en el que han visto que ha salido Donchis que ha salido Mirotic que ha salido Garuba tienen gente para decir mira aquí puedes formarte y acabas llegando a la élite la entidad es que no tenía eso entonces conseguir ya uno que pinta tan bien que se habla tan bien de él pues me parece muy positivo ahora lo que hay que trabajar es para que lo que tú traes llegue al nivel del primer equipo que es con los extranjeros que habían venido quizás lo que faltaba ¿no? decía Raúl por ejemplo Tomás Pavelka llegó a debutar pero fue nada fue testimonial luego acabó en el Amix de Castelló también en el Palencia que creo que coincidió con Pradilla en Palencia pero no sé ahora mismo no sé dónde está Pavelka creo que está en Leboro pero no estoy seguro Linasson Linasson también fue un perfil desconocido que salió bien o sea salió bien porque es un jugador de ACB que está en la ACB simplemente que llegó a Valencia en un contexto malo porque llegó el año de Chus Vidorreta el de las 8.000 lesiones jugando Euroliga y pones claro a un chaval que a duras penas acaba de empezar a jugar al baloncesto a jugar en la Euroliga entonces no era su momento luego se cedió al Obradoiro no tenía aún ni el nivel para Valencia Basket pero un chaval de 17 años 7 años de contrato me parece a mí me gusta mucho yo soy de los que se ilusiona rápido ¿vale? cuando se fichan chavales extranjeros soy de los de bueno vamos a fichar el nuevo Kukoc Bodiroga y Danilovic y les hemos pasado por la derecha todos igual luego es un Pavelka con todo el respeto quiero decir que igual luego no le da el nivel para el primer equipo o para Euroliga pero ya es como decía Dom es un embudo puedes fichar 10 igual sale uno o sale ninguno entonces a mí me gusta me gusta que la entera es que empieza a abrirse a estas situaciones vamos a ver creo que Arvalejo en su día fue director de cantera de Zaragoza o sea que tiene buen ojo porque además si vienes lo que fichó en cantera de Zaragoza creo que acertó en muchas ocasiones con jugadores de muy buen nivel por ejemplo Beat Crazy no sé si Pradilla también lo trajo él pero la cantera de Zaragoza todos sabemos el nivel que saca porque todos los veranos Valencia ficha algo de la cantera de Zaragoza o sea hay nivel en esa cantera y luego Machado decía Pirata hay que fichar africanos de 2 metros 10 creo que ese es el mercado que tiene especializado Gran Canaria Gran Canaria por ejemplo es un equipo que siempre está sacando tanto en masculino como en femenino saca muchos jugadores y jugadoras de ese perfil es un mercado muy interesante también es un mercado que te puede salir bien te puede salir mal que tiene sus complicaciones a nivel de pasaporte a nivel de edades y demás pero te puede salir un califadío y entonces pues es interesante yo creo que ahora lo bueno es eso abrir el mercado y no cerrarse a nada antes decíamos que estaba quizá un poco cerrado al mercado nacional o directamente regional de aquí de la zona pues ahora abrirse a Europa y por qué no abrirse a Sudamérica abrirse en su época el Baskonia no eran no eran canteranos pero en Argentina encontró una mina de oro o sea sacó muchísimos jugadores de Argentina Valencia Basket no sacó tantos pero sacó a Leo Mainoldi es un único argentino que recuerde que haya salido de Valencia Basket pero abrirte a esos mercados pues me parece muy interesante porque como decía Raúl tenemos unas instalaciones que están muy bien y no hay por qué cerrarlas y en concertarnos a nivel regional o nacional puedes buscar en todos los niveles y algunos saldrá bien otros no saldrá bien pero no deja de ser una inversión a largo plazo es que apostar por jugadores de fuera también no significa dejar de apostar por la gente de la comunidad valenciana al final solo tienes que mirar al Barça o al Madrid el Madrid pues salió González sale Juan Núñez salió Zmán Garuba pero también te sale te sale Mirotic que lo traes viene muy jovencito pero lo traes de fuera o sea se puede compaginar perfectísimamente las dos cosas ya tienes a Millán tienes a Lucas Marí a de la Rea y tendrás a Nicola entonces pues ojalá creas un quinteto en el Godella tan potente que o bien lo subes al Eboro para tenerlos en el Eboro o bien tienes el problemón de decir y ahora que hago con ellos pues los tengo que subir al primer equipo que bendito problema te digo también como el que tiene el Madrid por ejemplo que cada año saca un superjugador pues también sí por cerrar un poco el tema tío sí que creo que mientras Valencia esté precariamente en Euroliga me refiero precario a no sé dónde voy a estar la temporada que viene y soy incertidumbre creo que ahí sí que compro que puede ser un palo en la rueda para decir hostia me la voy a jugar con canteranos que pagas un peaje cuando no sé si voy a seguir por ejemplo Valencia no puede hacer un Alba de Berlín o no podría hacer lo que podría hacer una peña si juegas Euroliga porque primero no es su ADN y segundo no puedes o sea creo que es muy complicado decir al entrenador de turno en plan de oye si rindes en Euroliga bien si no no pero también querer meter a los otros se den mucho a los canteranos entonces yo creo que es una situación que jugar en Euroliga igual al club no me da manera pero bueno jugar en Euroliga en estas condiciones jugar en otras que viene bien si para ¿vosotros subiríais algo de ella a Leboro? yo creo que el precedente es cuando el Leplata pudo subir a Leboro hace dos años que tenía tenía claro que vendía plaza entonces pero claro yo es que a veces lo pienso digo igual para no tener que buscar cesiones seguramente a nivel económico no compense tener el equipo en Leboro pero quizá ya tienes ahí al equipo no hace falta buscar cesiones porque ya tienes tu propio equipo pero al final si no se hace es por algún motivo seguro para ir cerrando si queréis hablamos muy brevemente del femenino que perdió este fin de semana contra Jairi 74-72 y ya no son líderes de la liga regular en dos semanas el 28 de marzo jugará contra Venida en un partido que vamos casi al 100% será el partido el que defina quien es el líder de la competición en la fase regular y habilita una plaza para para directa para la Euroliga femenina antes ahora la Copa de la Reina y un poco como como veis la situación de un equipo que parecía que sí que estaba intratable pero que después de la derrota contra Jairis pues ya no están líderes no sé si queréis comentar algo Dom en este caso sobre la situación bueno una derrota sí que es verdad que Jairis desde el cambio de entrenadora ha mejorado mucho es un equipo que bueno que está en la pelea y en la pomada para entrar al playoff está una victoria de Guernica que es un gran equipo y que está octavo el último mes en Alcantarilla desde que llegó Montañana pues bueno ha ganado partidos importantes le ganó a Girona por ejemplo hace dos semanas luego le ganó también a Estudiantes que es un equipo con el que siempre vemos que sufrimos no en vano Estudiantes este año está en cuarta posición y bueno sí que no sí que también te dan un aviso de que de que determinadas salidas y determinados partidos pues que que esta liga tiene equipos ya que te pueden sorprender más de lo que te sorprendían antes sí que está bien que te venga un toque así antes de jugarte lo que te tienes que jugar este mes me parece básicamente tu temporada evidentemente los playoff se juegan luego pero marzo tienes la copa de la reina tienes la continuidad de la liga con el partido contra perfumerías y dos de tus tres opciones de tiqueta a la Euroliga están prácticamente en este mes siendo que te puede salir un partido como el de Jairis no ganar la copa sería decepcionante o sea en el sentido de esta ya se tiene que ganar sí o sí la copa yo creo que es el año y me las piezas dan o sea tiene que ser el año pero esto aparte creo que que el desarrollo de de cómo ha ido la temporada sobre todo en Euroliga es lo que ha acabado poniendo a al club en esta tesitura no tú al final no consigues igualar la gran temporada por otro lado que se hizo la temporada anterior en la Euroliga estando un paso de un partido de ir a la Final Four y cuando te encuentras entre la espalda y la pared tan pronto en en esa competición acometes el fichaje de Yagupova que lamentablemente llega tarde como ya lo hemos visto y no consigues el objetivo de pasar de la bueno de pasar a los cruces directos al play al sí a los playoff creo que automáticamente la obligación para para que la temporada sea positiva pasa por por ganar la la copa de la reina y y como llegará y bueno y es que y la liga pues al final Valencia Básquet creo que el otro día Arbalejo creo que era Arbalejo no Arbalejo no perdón Enric Carbonell comentaba que Valencia Básquet en cuanto a plantilla de liga femenina andesa no era el top 1 el top el el equipo más más caro no por decirlo de alguna manera pero yo creo que a Valencia Básquet como vigentes campeonas de la competición por plantilla y por y por y por y por y por capacidad también creo que hay que exigirle que que como mínimo que gane la copa de la reina y y la liga debería de estar también entre sus objetivos y esto al final eh marca también la exigencia del club que en su parcela femenina pues es de de ganar de intentar ganar todo lo que juegue así de así de de claro y y directo y y al final esto es así porque tú ves la plantilla y le puedes exigir eso efectivamente eh veremos en la copa de la reina que es eh la semana que viene en en Huelva hay mucha mucha afición de de clubes en esas tierras de la liga femenina otro día hablaremos de de por qué se hace ahí eh luego también eh pues eso el 28 creo que es 28 jueves jueves eh santo también hubo polémica por el horario del partido ya lo lo comentamos creo que la semana pasada la anterior y para cerrar antes de hacer spam del sorteo la porra de esta semana de Valencia básquet del masculino juegan contra Fenerbahce el jueves y el domingo contra contra básquet Girona como como lo veis Jordi pues mira 1-1 y se gana en Estambul y 0-2 contra el Girona esta temporada Tom creo que todos firmamos eso ¿no? o sea si ganas en Estambul por mí el jueves ni te presentes en Girona y trabajas la es que te iba a decir eso a Estambul y lleva algo de ella a Girona si ganas que descansen luego el lunes bueno el lunes no porque estaremos de ofrendas o o de lo que sea ¿no? pero pero el lunes estaremos bueno no hay que competir las dos competiciones tal no pero sí muy bien en tu barco pero venga va voy a decir 2-0 venga vamos vamos Raúl y yo iba a tirar al 1-1 conservador no al de Jordi pero voy a tirar al 2-0 yo creo que que en Estambul vamos a ganar y en Girona también yo lo de descuidar la CB o sea mirad la clasificación lo siento pero yo voy a ir al 2-0 esta es una historia del tercero en ACB y con Averas sí y mira cuánto estás de Baskonia a dos a ver si está la cosa un poco está todo muy mal nadie quiere el Valencia en primera ronda del playoff hay que jugar con eso ojalá acabar terceros ya te digo yo no va a pasar pero ojalá yo digo 1-1 conservador Amarrategui se pierde en Turquía y se gana contra Girona por lo menos nadie ha dicho 0-2 no por lo menos ganar uno hay fe hay fe al menos hay fe 99% fe una posibilidad efectivamente Chaume el resultado te sorprenderá es que si no creemos que vamos a ganar que hacemos el jueves nos vamos de cervezas nos vamos de fallas claro yo jueves ya tengo party bus de estos así que bueno yo me voy a Sevilla o sea abandono la ciudad por fallas para el no fallero creo que es siempre bien a mi no me molesta fallas pero de parent quería conocer Sevilla que no ha estado nunca y a Sevilla que nos vamos son las fechas pues eso yo trabajo con las fallas y no estas que me quedaba bueno hay gente pues depende depende la situación y las ganas que tenga de vivir las fallas o no en Valencia lo dejamos por esta semana os recuerdo tenemos el sorteo en activo de la camiseta de la tercera equipación de Valencia Basquet La Blanca hasta el 25 de marzo es decir todos los que os habéis os hayáis suscrito a nuestro canal de tweets entráis en el sorteo que haremos en directo el 25 de marzo porque la semana que viene no habrá directo no habrá programa de racotarancha por motivos obvios así que darle a la suscripción y el 25 de marzo al finalizar tras finalizar bueno acabando el programa pues lo haremos en en directo Jordi muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y nada siempre un placer gracias gracias a vosotros como siempre Raúl Dom que paséis una muy buena semana de fallas que lo deis todo o casi todo y nos vemos en dos semanas sed muy buenos y muy buenas esta semana y a disfrutar joder y no vayáis a la lonja joder que hay muchos más sencillas para gustar nos vemos en dos semanas chao y no vayáis a la ¡Suscríbete al canal!